Bueno, estamos con Jaime Rodríguez de Microsoft. Bueno, Jaime, contame un poco de vos, ¿cuál es tu rol de Microsoft? Sí, me llamo Jaime Rodríguez, soy de México, he trabajado para Microsoft los últimos 15 años. Trabajo en Redmond, Washington, o sea, trabajo en Microsoft Headquarters, y soy evangelista. Estoy en un equipo que nosotros llamamos Consumer Evangelism, soy evangelista que ayuda a desarrolladores a traer sus aplicaciones, a Windows Phone, a Windows Store. Mi equipo se dedica a aplicaciones que son juegos, games, y por ejemplo, en cualquier día yo estoy generalmente trabajando con Disney, Kabam, Zynga, toda la mayoría de los grandes publicadores que vienen a Windows Phone y Windows Store. Los ayudamos a traer sus juegos, que generalmente vienen de iOS o Android, y vienen para Windows Store o Windows Phone. Acá en la conferencia, ministro, va a hablar de Xamarin, ¿no? Sí. Me contanos cuál es la principal, digamos, ventaja para la comunidad de desarrolladores que nos trae Xamarin. Sí. So, Xamarin, lo que están haciendo, o la visión de Xamarin es poder hacer aplicaciones que trabajan para todas las plataformas de mobile. So, ahorita es para iOS, para Android, para Windows Phone. Y poder desarrollar esas aplicaciones usando C Sharp, usando Xamarin Studio o Visual Studio. Pero si eres un desarrollador de .NET, ya estás familiarizado con la comunidad, con el tooling, con los editores, todo lo que tienes, puedes seguir usando lo que ya sabes usar y puedes desarrollar aplicaciones que van para iOS, Android y Windows Phone. Esa es la visión en la que están, si yo te dijera dónde están, o a porcentaje de la visión, están ahorita, ya están generalmente como al 90% de poder hacer toda. Acaban de introducir nuevas tecnologías, por ejemplo, Xamarin Forms, que está haciendo una abstracción para el User Interface, para que puedas poner el UI en frente de tu aplicación y puedas escribir un solo UI que funcione en las tres plataformas. Lo demás es tu lógica, ya es en C Sharp, puedes hacer tus mismas, puedes hacer la misma, el código que tienes en otras plataformas. Por ejemplo, puedes traer códigos de Windows, puedes traer códigos de Windows Phone que ya tenías existentes, usar el mismo Base Class Library y poder desarrollar aplicaciones que trabajen en las tres plataformas. Decime, y este modelo de tres plataformas, digamos, iOS, Android y Windows Phone, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Es soportable por la industria ese modelo? Es la realidad. Bueno, Microsoft ahorita, si yo te veo el landscape de aplicaciones móviles, iOS tiene probablemente el 30% del market, pero ahí es donde está la gente gastando más dinero, está la gente usando más aplicaciones y todo eso, entonces no puedes ignorarlos. Android tiene probablemente el otro 60% del market share en teléfonos inteligentes, y igualmente no los puedes ignorar, aunque no lo minen en la gente pagando por aplicaciones, dominan en el market share que tienen. Windows Phone ha estado apenas creciendo, probablemente estamos al 10% en el mundo, y está creciendo lentamente, pero está creciendo, y como somos Microsoft, tenemos mucho invertido en poder hacerlo crecer, y Microsoft está haciendo inversiones en las que tenemos Universal Apps que funcionan en Windows y en Windows Phone. Entonces, el año que entra, por ejemplo, ahorita tienes Windows Phone, es un pequeño, un pequeño parte de la, de totalmente el número de usuarios, pero el año que entra, cuando empiezas a hacer Universal Apps, introducimos que cualquier usuario de Windows también ya es usuario de Windows Phone, y está haciendo las mismas aplicaciones, entonces el, el porcentaje crece. Y si ves los tres que tenemos ahorita, la otra cosa que tienes que ver es que, por ejemplo, ahorita hay un billón y medio de phones, de teléfonos inteligentes, pero hay otros cinco billones de gentes que tienen teléfonos que todavía no hacen la transición a teléfonos inteligentes. Entonces, si ves el potencial que tienes, y siendo que no puedes, no hay ahorita un solo ganador que te pueda yo decir, ok, tres años va a ser solo Android, o solo iOS, o solo Windows Phone, es la realidad. Entonces... ¿Qué tipo de usuarios? Porque me decías que iOS está en un segmento de gente que gasta mucho, y Android capaz que no, y Windows Phone, ¿se está viendo algún segmento? Sí, Windows Phone, bueno, no tengo datos, no traigo datos ahorita que te pueda decir, oh, esto es científico, pero Windows Phone ahorita está creciendo mucho afuera de Estados Unidos. Generalmente en Europa están, mucha gente se está moviendo a Windows Phone. En Latinoamérica hay ciertos países en que Windows Phone ya tiene 20% del market share, están vendiendo más que iOS, están, una de las estrategias que tenemos con Windows Phone ahorita es tener teléfonos que son inteligentes, pero son mucho más baratos. Por ejemplo, el Nokia 520, 620, son teléfonos que puedes entrar a cualquier tienda y comprarlos sin tener que comprar un contrato, que es como se hace en Estados Unidos, todo se basa en un contrato. Fuera de Estados Unidos, entras a una tienda y tienes que decidir cuánto quieres gastar por el teléfono. Puedes gastar 500 dólares por un iOS Phone o por un iPhone, o puedes gastar tan poquito como 70, 80 dólares por un Nokia 520, que es un teléfono inteligente, que tiene muy buena funcionalidad. Entonces ahorita si yo te pudiera decir dónde veo los usuarios, tenemos mucho más usuarios que están yendo, son gente que está haciendo la transición del teléfono de Nokia, el teléfono tradicional que no es inteligente, a teléfonos inteligentes. Es donde estamos viendo mucho más atracción y mucho más crecimiento. ¿Le llamó la atención no haber crecido tanto en Estados Unidos, más bien en Europa y en Latinoamérica? No, bueno, a mí sí me llama la atención. Microsoft generalmente tiene estrategias que duran 3, 5 años, entonces seguimos trabajando en las cosas que tenemos que trabajar. Hemos estado muy enfocados, por ejemplo, para nosotros, en hacer que nuestra plataforma se vuelva una. Antes teníamos una plataforma para Windows Store, el año pasado teníamos una plataforma para Windows Store, que fue la que introducimos con Windows 8, y luego teníamos una diferente plataforma con Windows Phone 8. Entonces ahorita estamos demasiado enfocados en traerse una sola plataforma. Ya con Windows Phone 8.1 y Windows 8.1, introducimos lo que llamamos Universal Apps, que son aplicaciones que puedes desarrollar una vez y corren en Windows Phone 8.1 y Windows Phone 9.1 y Windows Phone 9.1. Entonces ahorita estamos haciendo también una sola tienda para que puedas ir y comprar la misma aplicación para Windows Phone 9.1 y Windows Store 9.1 en esos dos. Entonces, si nos molesta o sabemos que tenemos que mejorar en Estados Unidos, pero la realidad es que Estados Unidos tiene un diferente nivel de cómo compras tus teléfonos, el ecosistema que tenemos es diferente, entonces va a tener más tiempo, porque había mucha más penetración de iOS, de iPhone, Android tiene muy buena penetración, y la gente no le molesta gastar tanto dinero por los teléfonos, entonces es un diferente sistema. Nos va a tomar dos o tres años. El teléfono tiene una dinámica muy interesante, por ejemplo, la mayoría de la gente cambia teléfono cada dos años, o a veces un poco más frecuente, entonces tenemos que esperar. Y lo que seguimos haciendo nosotros para Windows Phone es que nos estamos asegurando que tenemos los mejores teléfonos para que cuando estas cuatro billones de personas que todavía no compran su teléfono inteligente tengan una muy buena opción que viene con Windows Phone. Que van a venir más de países en desarrollo, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos Windows Phone, tiene la mayoría de relaciones con mobile payments. Por ejemplo, si compras un teléfono en África, la mayoría de la gente, o en ciertas páginas, por ejemplo, como India, mucha gente no tiene tarjeta de crédito, tienes que pagar a través del operador que te da el servicio de teléfono, y es lo que estamos haciendo. Estamos invirtiendo en todas esas cosas porque queremos invertir para la mayoría de los usuarios y luego también seguimos creciendo en Estados Unidos para competir. Por ejemplo, ahorita, para mí el Nokia 930, el Nokia 930, que es el teléfono que yo uso, compite muy bien con un iPhone o con cualquier Android, con cualquier teléfono de Android, de Samsung. Y eso se necesita un cierto nivel de hardware que tengamos que sea apetecible para la gente que está en Estados Unidos, que es donde hemos tenido más problemas. Pero fuera de ahí, hemos tenido muy buena adopción. Europa, por ejemplo, es donde gente compra teléfonos un poco más de que entran a la tienda, ven, ok, voy a comprar un teléfono en el que gasto, pago el teléfono, no pago por el contrato, y ahí estamos viendo que estamos creciendo muy bien. Entonces sabemos que tenemos el hardware que necesitamos y tenemos las aplicaciones que necesitamos y la gente está decidiendo. Estados Unidos es un poco diferente. La mayoría de la gente entra y les dicen que aquí tiene un iPhone que te cuesta solo 90 dólares o 99 dólares y viene con un contrato de dos años y la mayoría de la gente no piensa. Dice, oh, ok, y se lo llevan. Y es donde nos ha faltado el crecimiento. Seguro. Decime, ¿cómo es el ecosistema IT en Latinoamérica? ¿Cómo lo ven desde allá de Estados Unidos? Bueno, yo también es lo que veo cuando vengo. Yo vengo, trabajo, viajo mucho a ciertos lados y para mí, porque soy desarrollador, es muy interesante venir a Latinoamérica y ver cómo la Internet ha globalizado todo el desarrollo. Ahorita puedo llegar a Rusia o puedo llegar a Lituania, igualmente puedo llegar a Uruguay y ver un nivel muy alto de IT, unos desarrolladores muy competentes. Ver que la mayoría de la gente aquí está usando las mismas tecnologías que estamos usando allá en Estados Unidos. Entonces lo vemos como un market que sí está creciendo y que tiene mucho potencial. Esto no es lo que yo hago todos los días, pero cuando vengo aquí y veo la gente con la que está platicando ahora y todo, generalmente me sorprende ver que en Estados Unidos no oigo más de, oh, estamos haciendo desarrollo en Uruguay o en Panamá o en México o en ciertos lados. Hace 10 años en Estados Unidos teníamos ese modelo en el que, ok, cualquier gente que tenía que hacer outsourcing lo mandaban a India. Ahorita estás viendo, ya vemos más globalización en lo que ciertos países, por ejemplo, ciertos países en Europa, especialmente en el oeste de Europa, están creciendo bastante, de que esos modelos están usando. Lo veo igual en Latinoamérica, no lo oigo tanto como los otros países, pero lo que estamos viendo es un gran potencial y me imagino que va a seguir creciendo, o sea, naturalmente, porque tienen la gente y tienen los skills, el talento que se necesita. O sea, ahora estamos compitiendo globalmente, realmente, ¿no? O sea, vos que viajas lo estás viendo realmente, ¿qué está pasando? Sí, yo lo veo aquí. Quisiera oírlo más, de que gente me dijera más allá, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer outsourcing y vamos a pensar en México o ciertos países, porque simplemente estamos más cerca, los horarios se manejan mejor, entonces para mí se ve el potencial y no tengo el dato que me diga por qué no lo veo más, tal vez se debe dar también mi market, yo me la paso. Ahorita, el año pasado en Microsoft o los últimos 18 meses, lo he hecho en juegos. Exacto. Y en juegos, por ejemplo, Europa, el oeste de Europa, Lituania, Rusia, todos los países de ahí están muy fuertes y veo mucho desarrollo. Igualmente, por ejemplo, aquí, Brasil, México también lo vemos un poco ya, sí vemos que tenemos proyectos y cuando manejamos un proyecto con alguien de Latinoamérica, generalmente salen igual, la calidad no sufre, entonces llevo el potencial y solo tenemos que seguir trabajando juntos. Buenísimo, buenísimo. Por eso estamos aquí. Bueno, Jaime, te agradezco el tiempo, espero que te haya gustado la conferencia, no sé, como la viste, ¿qué te pareció la conferencia? Muy bien, como te digo, es interesante para mí venir y ver lo que están hablando. Estaba en la sesión pasada, estábamos hablando, estábamos hablando de integración con Jenkins, con TFS Build, todas las tecnologías que estamos usando allá. Entonces, es interesante para mí ver lo que la gente usa y ver que están totalmente modernizados y desarrollando como lo somos nosotros. Buenísimo. Bueno, da vuelta, Jaime, gracias por tu tiempo y bueno, continuamos con la próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.